Mi nombre es Mario Javier Pérez, terminé una maestría en educación en el Sistema Universitario de Ana G. Méndez. En mi país, Cuba, tenía una carrera en educación, pero al llegar aquí, a Estados Unidos, no pude ejercer debido a mis obligaciones como padre de familia. Me gustó el programa acelerado y bilingüe. Tomas las clases en inglés y en español. Además es muy flexible, vienes a las clases solamente una vez a la semana. Terminé mi carrera, mis hijos se sienten orgullosos de mí. Puedo decir que les he dado un buen ejemplo y les he dado un buen futuro. El Sistema Universitario de Ana G. Méndez me ha devuelto la vida.